En redes todo el mundo me dice que yo di papaya, que Porgomelo, que sí, pues acá en general la víctima siempre termina teniendo algo de culpa. Jaime es una víctima más de la inseguridad que tiene permeada a la capital. Mientras disfrutaba de un café en la carrera quinta con calle 70, una pareja le robó la maleta con el computador, dejando el trago amargo de haber perdido al menos 6 millones de pesos. Cuando yo llegué puse el computador en la maleta entre las piernas de mi mamá y la mía, pero no era un sitio fácil para alguien sacar el computador porque estaban las patas de la silla, estaban mis piernas y yo sí vi que el señor que estaba detrás mío se agachaba constantemente, pero yo pensé que no sé, que tenía un tic, que estaba mirando hacia adentro a ver si ya venía su café. No deja de sorprenderle la tranquilidad de los asaltantes, aunque reniega por la pérdida de documentos importantes, tiene claro que no volverá a ver su maleta ni las pertenencias que iban en ella. Pues sobre todo uno intenta, no sé, unos tres días y cuando se da cuenta que no va a pasar nada, pues lo deja ir. A pesar de tener los videos en los que se identifica a los ladrones y asimismo el recorrido que realizaron, Jaime se está lejos de alcanzar justicia. La gente sabe que por un hurto a personas, ese delito no les va a pasar nada. Según la Secretaría de Seguridad, entre enero y mayo se reportaron 57.788 casos de hurto a personas, siendo uno de los delitos que van a aumento en la ciudad. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.